Esta cumbia sabrosa que se echó muy popular Esta cumbia sabrosa que se echó muy popular Oye negrita lindamente vamos a bailar Esta cumbia sabrosa que se echó muy popular Oye buenas tardes a la playa y ya te vas Tu mulato ya te espera pa' bailar Esta cumbia que se echó muy popular Esta cum y a desecho muy popular Música Oye negrita linda, vente, vamos a bailar Oye negrita linda, vente, vamos a bailar Esta cum y a sabrosa que desecho muy popular Esta cum y a sabrosa que desecho muy popular Oye negrita linda, vente, vamos a bailar Oye negrita linda, vente, vamos a bailar Esta cum y a sabrosa que desecho muy popular Esta cum y a sabrosa que desecho muy popular Por las tardes a la playa ya te vas Que por razones a la playa ya te vas El simulato ya te espera pa' bailar Esta comida es hecho muy popular ¡Suscríbete!